Saludos a todos y bienvenidos a este video del equipo de Clínica Adreo. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En los videos anteriores hemos hablado de algunos aspectos importantes sobre la función del cabello, los problemas que lo afectan y los tratamientos que existen para prevenir la pérdida de cabello. Si quieres saber más de estos temas, te invito a que veas nuestros videos. Así que sin más, comenzamos. El sentir dolor es un fenómeno complejo, algo indeseable para la mayoría de los pacientes. Algunos de los procedimientos cosméticos realizados ulteriormente se asocian con grados variables de dolor. Se han desarrollado una variedad de medicamentos diseñados para combatir el dolor. Los que se usan frecuentemente son anestésicos, los energésicos como los antiinflamatorios no esteroideos y los opiáceos. La mayoría de los pacientes que se someten a una cirugía de trasplante de cabello tienen dos preocupaciones en mente. El resultado es que se obtendrá con el procedimiento y si habrá algún dolor durante o después de la cirugía. Cuando un paciente experimenta dolor durante el periodo de recuperación el paciente se quedará con una idea negativa del procedimiento y dudará en realizar otros procedimientos médicos en el futuro. Por tanto, uno de los objetivos que tienen los médicos es tratar de reducir el dolor lo más posible. Cuando un médico logra reducir al mínimo la presencia de dolor durante el procedimiento el paciente tendrá una recuperación benévola. Para realizar un procedimiento de trasplante de cabello la mayoría de los médicos optan por usar anestesia local. Entonces el paciente permanece consciente durante el procedimiento y esto permite que el procedimiento pueda realizarse de forma ambulatoria. Para que el procedimiento pueda realizarse sin contratiempos se requiere de una anestesia que actúe por periodos de tiempo prolongados. Idealmente, además de dormir la zona de trabajo para que el paciente no sienta dolor también se requiere de una anestesia que sea capaz de reducir el sangrado y aumentar la tumescencia de la zona donadora y del implante para facilitar la extracción e implantación de los folículos. La mayoría de los cirujanos utilizan una mezcla de ligocaina con epinefrina. El efecto anestésico de esta mezcla dura alrededor de 4 horas. Este tipo de anestesia es particularmente útil en procedimientos cortos. En cirugías más largas se requiere de usar anestésicos de larga duración como la bupivacaine, la cual produce un efecto anestésico de hasta 8 horas. Anestesia de la zona donadora. Generalmente esos son los tipos de anestesia. La anestesia principal, la cual sirve para dormir la zona del cuerpo cabelludo que se va a trabajar. La anestesia principal se inyecta a nivel de la dermis y el tejido subcutáneo aproximadamente un centímetro por debajo de la zona donadora. Normalmente se alcanza el efecto máximo 5 a 10 minutos después de la aplicación aunque depende un poco de cada paciente. La anestesia tumescente es una anestesia que sirve para facilitar el trabajo del cirujano. Tiene por objetivo incrementar la tumescencia de los tejidos aumentando la distancia entre los folículos y los vasos sanguíneos y nervios. Por tanto se produce el sangrado y la sensación de incomodidad además de que incrementa la fuerza de los tejidos facilitando la extracción de los folículos. Anestesia de la zona receptora. Para implantar los folículos también se requiere dormir la zona donde serán colocados. La anestesia utilizada también contiene una mezcla de anestésicos. Se infiltra localmente aproximadamente un centímetro por debajo del límite de la zona que se va a implantar. Toma aproximadamente 10 minutos para que se alcance el efecto máximo de anestesia. Algunos pacientes refieren que la aplicación de la zona del implante es un poco más molesta que de la zona donadora. Sin embargo una vez que se hace efecto ya no se siente ningún dolor. Contraindicaciones y riesgos de la anestesia. Cuando el procedimiento se realiza por un cirujano experto los riesgos y las complicaciones son mínimos. Sin embargo hay algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta. Puede presentarse trauma vascular que es una de las reacciones adversas más frecuentes. Es decir la formación de equimosis o moretones posteriores a la anestesia. Es importante evitar el uso de antiinflamatorios como la aspirina los días previos del procedimiento. Inyección intravascular. Se debe evitar la inyección directa de la anestesia en el terreno sanguíneo. Eso se evita succionando ligeramente para comprobar que la aguja no está dentro de un vaso sanguíneo. Inyección intranerviosa o daño a los nervios. Es muy poco frecuente. Puede suceder cuando un movimiento inesperado del paciente cambia la angulación de la aguja al momento de enfrentar la anestesia. Finalmente sobredosis. Al ser una anestesia local el riesgo de sobredosis es muy bajo. Sin embargo todas las dosis deben calcularse tomando en cuenta el peso del paciente. Las reacciones alérgicas son extremadamente infrecuentes. La intensidad de la reacción depende de la dosis usada. Es un poco más probable en pacientes asmáticos. Las contraindicaciones. El uso de vasoconstrictores debe evitarse en los pacientes que tienen hipertensión no tratada o infarto armiocardio presiente, radicaría severa, bloqueo atrioventricular o pacientes bajo tratamiento con medicamentos antiabrétnicos como la amiodarona. Anestesia general para el trasplante de cabello. Generalmente este tipo de anestesia no se recomienda debido a los restos relacionados con este tipo de anestesia. Sin embargo puede ser considerada en algunos pacientes bajo la supervisión de un anestesiólogo. Si quieres creemos con más detalle de algún punto en específico por favor deja tu comentario. Si te gustó el video por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale aquí a la campana para que te llegue la notificación cuando subimos el video. Y recuerda, nadie sabe el valor del cabello hasta que lo pierde.